Muy buenos días a todos. Bueno, sábado por la mañana, yo sigo trabajando, por la mañana voy a trabajar, porque hay que trabajar lo máximo posible, porque si no, esto no hay manera, pues en este país nos crujen vivos. Bueno, ayer fue un día donde salió bastante información, empieza a salir bastante información sobre el Crasone Greila, lo vimos con el artículo de mi admirado Esteban Reizquieta en El Mundo y después el Confidencial, que también está trabajando muy bien en esto, pues también más información. Y esto, pues ahora me imagino, me imagino no, sé perfectamente que va a ser continuo, porque el secreto de sumario se ha levantado y cada vez tendremos más acceso a la documentación que hay ahí. Y han comenzado, bueno, por lo que hemos descubierto, yo preguntaba por las testificales en estas últimas semanas y bueno, algunas ya se han ido produciendo, como son estas de los árbitros. Veremos las del Barça, que son las que me interesan a mí también, aunque estas de los árbitros son muy importantes, porque están demostrando lo que todo el mundo sabíamos. Y nada, pues vamos a empezar con una nueva saga, bueno, una nueva saga, esto lleva tiempo, ya abierto, desde que estalló el caso de Negreira, pero ahora que se ha abierto el secreto de sumario, pues yo he dado en llamar el Barça, el Barça, Negreira, Torrente, junto con los delincuentes del CTA y compañía, todos perseguidos por la policía, pues en esta nueva entrega del Bravo de Torrente, ¿no? Porque es lo que parece. Vamos a comentar esto dentro vídeo, dentro vídeo, madre mía. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos por el apoyo que están teniendo los vídeos, por el cariño que me dais, el canal ya ha pasado de los 23.000, pero me sigue diciendo en los informes semanales que te manda YouTube y mensuales que estamos en números de visualizaciones de un canal de 35 o 40. Por lo tanto, suscribiros al canal, cabronazos, que para eso lo veis, y ayuda a eso al canal, de todas formas os doy las gracias, porque a mí lo que realmente me llena es que veáis los vídeos, lógicamente, y comentar con vosotros que, como sabéis, trato de hacerlo lo máximo posible siempre que mi trabajo me lo permita, ¿verdad? Gracias de todo corazón. Gracias por esos comentarios tan cariñosos. Sí, como decís muchos, tratamos de expresar lo que piensa mucha gente, aclarar otras cosas, ¿no?, y es un canal de opinión, de información, por supuesto, de información, pero de opinión, de mucha opinión, y bueno, somos bastante contundentes, y como yo tengo un compromiso hace mucho tiempo con la libertad y el no tener miedo de nada, aunque me ha costado algún disgusto, y seguramente me cueste en el futuro, pero prefiero eso, y sentirme bien conmigo mismo, y en este caso, hablo en mi trabajo, en mi día a día, y en este caso, pues con este trabajo de este canal para vosotros, quiero sentirme que os he entregado aquello que yo tengo que puede ser mejor o peor, pero es lo mejor de mí. Vamos con lo... Gracias, de verdad, ¿eh? Y suscribiros. Bueno, está en un raíz quieta, sacan el mundo. El árbitro González González afirmó a la Guardia Civil que cree que el Barça contrató a Negreira para conseguir algún beneficio deportivo. Alabado sea Dios, lo sabe cualquiera. Bien, en su declaración el colegiado tilda de trámite, trámite para justificar los cobros, los informes que elaboró el hijo de Negreira para el Club Azulgrana. Bien, el padre cobraba directamente, ya no ni informes ni carajos, porque lo hacía la vieja usanza, iba de cajero en cajero por ahí, a lo más estilo España Cañí, y el hijo, por lo menos, pues chapurreó allí informes de tres o cuatro hojas. Llega un momento que estaba... Era aquello institucionalizado. Y ya era... El cobro ya era... Es como cuando tú pones en la banca electrónica, dice, mira, este pago todos los meses el día uno o el día cinco. Ya está. Era regular. O sea, que les daba igual. Vamos, era... Mándale dos hojas o mira, imprime el informe de... ¡Ay, qué árbitro pitó el otro día! Tal, vale, pues mándale el informe de la primera vuelta. Empieza a imprimir y se lo mandan. Y si no, por correo, que ahora ya por correo y fuera. Si no, por fax. Un total de 21 árbitros han prestado declaración ante la Guardia Civil en el marco del caso Negreira. Y han desvelado detalles que hasta ahora eran inéditos. Y de cómo operaba el histórico, bueno, Negreira y demás. Bueno, detalles que hasta ahora eran inéditos, pero os voy a decir una cosa. Todo lo que vamos a ver en estos artículos, que sabéis que yo no suelo cascaros aquí todo el artículo porque si no se hace muy pesado, es lo que todos ya pensábamos. Todo esto no es más que la constatación. De lo que todos ya pensábamos. ¿Sabéis por qué? Porque generalmente, no siempre, y con matices evidentemente, pero en la vida las cosas son más sencillas de lo que pensamos. Los delincuentes, al igual que los que no lo son, cuando realizan sus actos, salvorran las excepciones de delitos muy bien estudiados, grandes robos que por eso saltan a la fama y a la historia. Pero ¿cuántos han saltado? ¿Una docena de ellos? ¿Veis? ¿Dos docenas? Robo de diamantes, no sé dónde, o la caja fuerte de no sé qué. ¿Cuántos? ¿Cuántos robos históricos recordamos? O si vamos a los libros de historia o a internet pueden aparecer una veintena en los últimos cien años. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente en la delincuencia, como en la vida misma, la gente actúa como normal. Un delito es un delito y generalmente la gran mayoría de ellos son chavacanos. Siempre hay hilos sueltos y cabos sueltos donde la policía en el noventa y tantos por ciento acaba pillando. Y si ya es gente como Negreira y demás, bueno, entonces ya eso, el delito está a la vista. Bueno, pues esto no viene más que constatar la realidad. Bueno, pues el mundo ha tenido acceso a esto. En el colegiado, en esta, el colegiado Gonzalo González que desarrolló su carrera del 88 al 2020 pasando después por el VAR. Este fue uno de los que echaron del VAR, de aquellos cuatro que echaron del VAR. Fue recurrido por los investigadores para declarar. Y el colegiado dice, entiendo que quería sacar algún beneficio deportivo cuando el VAR hacía estos pagos. Evidentemente, José María, por Negreira, les haría entender que tenía algún poder sobre los árbitros. Evidentemente sí, porque le pagaron durante muchísimo tiempo. Y después, cuando lo echaron, llegó a ofrecerles los servicios para influir en el VAR. Fijaros si el VAR pensaba que tenía influencia o no. Y de hecho la tenía y lo vamos a explicar ahora. A su vez, el histórico colegiado agregó que tanto Negreira, padre como su hijo, se aprovecharon de la figura del primero como presidente del comité de árbitros para obtener un beneficio económico compartido con miembros del club. Esto es lo que dice que cree, ¿no? Cree que sacaba dinero Negreira, le sacaba dinero al Barça, pero que eso que revertía el club. Yo pienso que no. Puede ser que a lo mejor algún directivo se llevase pasta. No digo que no. Pero yo creo que esto se lo repartía directamente Negreira con Arminio y alguno más. Creo que esto, seguramente, pues no lo sé. No sé si el presidente de la federación en aquel momento, no lo sé. Pero que esto se quedaba en el CTA, seguro, pero seguro, vamos. Y que esto era para que Negreira gastase, como ya se ha visto, aunque tenía un coche de mierda y vivía en su casa de siempre, pero las grandes cenas, las jaranas, los karaokes, lo que no son karaokes, que también tienen luces de colores y todo eso, los regalos, que ya se ha visto en otros artículos y en otros autos del juez, regalos que hacía a personas, a señoras de este o de aquel y tal, todo eso se alía de ahí. Y la gran vida, evidentemente. Esto voló en hoteles, copas y compañías. Y otras cosas. Bien, ¿entendido? Es evidente. Lo sabe todo el mundo. Que después hubiese alguno en el Barça, espabilado. Que pegase una mordida ahí. Pues seguramente sí, seguramente sí. A su vez, Gonzalo González tilda de inútiles. Se refiere a los informes, pero podía referirse a otra cosa. Los informes de la asesoría arbitral que elaboraba el hijo de Negreira y demás. Para justificar los ocho millones de euros. Durante la década de Sánchez-Arminius. Era un medio trámite para justificar los cobros. Dice el árbitro, mi opinión es que Enrique Negreira se puso de acuerdo con directivos del Barça para beneficiarse a título particular con estos pagos y demás. Sí, ya, ya. Pero el problema viene ahora. Esto lo desarrolla esta red quieta muy bien. Y dice, en la misma línea, Gonzalo González, otros compañeros suyos, como puede ser José María Sánchez Santos, abundan en que los pagos del Barça a la familia Negreira dejan al colectivo arbitral en muy mal lugar y responden a que el club catalán creyó que con estas contrataciones podía influir en el tema arbitral. Recordemos, eso es lo único que interesa. No hace falta más. El juez lo que busca es un delito, demostrar un delito de mera actividad. Punto. No hay más que hablar. Ese delito se consuma con el mero ofrecimiento o solicitud de unos servicios. ¿Qué es lo que ha pasado? Se acabó. Y, por supuesto, corrupción en el deporte. Ya está. No me interesa dónde fue el dinero. Sabemos de sobra dónde se fue. Se fue en esto que os he dicho antes. No hay más. No hay más. Un vicepresidente tiene mucho poder dentro del CTA. Entonces, pinta o no pinta. Pero vamos a ver si pintaba o no pintaba. Ya que los componentes del mismo suelen comer juntos, hablan, opinan de todo. Apostilla otro de los colegiados interrogados por los investigadores. Y dice, los vicepresidentes tienen contacto permanente con el presidente. Y eso puede hacer que las decisiones que sean tomadas lo hagan de forma colegial entre ellos. Si el CTA es un estamento democrático, ahora ha cambiado algo. Al menos se escucha un poco a los árbitros. Pero antes nadie se atrevía a quejarse o sugerir algo. Indica un árbitro, por ejemplo, como Fernando Román, que lleva 22 años de profesión. Y que destaca que Negreira infundía respeto porque era la persona más cercana al presidente Sánchez Arminio. En el colectivo se comenta que si contratabas al hijo de Negreira, te podías ver fácilmente beneficiado en los ascensos porque el padre tenía en cuenta este tipo de cosas y comentaba todo esto con el hijo. Entonces, pintaba o no pintaba. El contratar al hijo, como hemos dicho muchos, ¿tenía influencia o no? Es evidente. Está clarísimo. Están diciendo que influye continuamente en los ascensos y en los descensos. No hace falta pagarle nada a los árbitros. Es el delito perfecto. Yo te cobro un dinero por hacer esa influencia y a los árbitros yo no les tengo que pagar. Simplemente tengo que hacerles saber que o hacen lo que yo quiero o no ascienden. Y encima, dentro de eso, voy haciendo una selección, trayéndolos ya desde segunda B, viendo quién va por el redil que yo quiero y los clavo en primera división en dos o tres años, como tantos ejemplos hemos visto. Álvaro Rojas, de Burgos Bencuechea, toda esa camada han sido los últimos que subieron con Negreira. Árbitros pro-Negreira, arbitrando como Negreira quiere y beneficiando al Barça. Porque si tú sabes lo que tu jefe quiere y le gusta, lo que haces es contentar a tu jefe. Porque eso se llaman trescientos y pico mil al año, trescientos cincuenta mil al año, y si encima te hace internacional, por encima del medio millón. ¿Tú qué harías? Repito, todo esto es la constatación. Todas estas declaraciones, la mayoría de ellas, que vamos a ir viendo de los árbitros, todos te dicen que Negreira sí pintaba. Cantalejo, pintaba o no pintaba, y Turralde, mentiroso, mentiroso con todas las letras, manipulador. Llámale la atención a tus compañeros en la SER, por ejemplo, en ese palco que tienes ahí, como haces con Florentino o con Reama de Televisión. Vamos, cobarde. Y a los árbitros en activo, os voy a decir una cosa, apoyad a vuestros compañeros ya retirados o a los más veteranos. Es la única manera que tenéis, si de verdad, de verdad, le tenéis cariño a vuestra profesión y al colectivo arbitral, como decís siempre y se os llena la boca, demostradlo. Tenéis la oportunidad de limpiar ese pozo de mierda que es el CTA y convertirlo en un organismo nuevo, fresco, respetable y generalmente cuando esa regeneración nace desde dentro, la llevan a cabo los propios trabajadores que sois vosotros los árbitros, eso a la opinión pública le gusta porque os deja en buen lugar. ¿Vais a seguir callando con esto? ¿Vais a seguir ahí con Cantalejo que viene de aquella época con Undiano, Mayenco y Clos Gómez que protege a los suyos? Todos sabemos a quién. ¿Vais a seguir expuestos a este escarno público por una investigación continua y que no va a parar hasta que os cruja? Porque este juez es un bulldog y no suelta. ¿O vais a hacer algo? Porque vosotros tenéis en vuestra mano la posibilidad de que esto se acabe antes porque vais a caer. Entonces, salvaros, quedad bien, seguid ejerciendo vuestra profesión y limpiad esa mierda que tenéis ahí. Por cierto, lo hable, como siempre, el juez Negreira que sigue adelante y que sus autos, viendo lo que están declarando los árbitros, nos deja a ver claramente a todos que no estaba equivocado en sus autos y todos estos que lo han criticado van a tener que mamar pero bien. Por cierto, una más, sigo insistiendo, me la estoy jugando y de cojones, pero el señor fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, va a hacer algo después de ver estas declaraciones, el señor fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, va a hacer algo y va a dejar de ponerse de perfil como está sucediendo desde que han reclamado el caso y se lo han quitado a la Fiscalía de Barcelona, van a hacer algo ustedes a se lo dije el otro día y con todo el respeto se lo vuelvo a decir o se mueven o quien acabará con el culo al aire serán ustedes por inoperancia porque el juzgado está trabajando bien y mucho. Veremos cómo avanza la cosa ahora cuando lleguen las testificales de cuando lleguen las testificales por parte del 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 Fútbol Club Barcelona, esa quiero eso quieras eso sí que las quiero ver yo cuando cuando salte ahí el tinglao vamos a ver pero después así rápido el confidencial nos venía con otra chusquea de una chusquero de esto de 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 perseguidos por la policía esto es típico en las películas o a cualquiera se le ocurre oye que va a venir la policía y te van a registrar como ahora coge los papeles enchufa ahí el destructor de papel y venga a destruir allí pues es tal cual llega para allí cuando fue el registro del CTA que medina de cantalejo estaba en un hotel venía hacia madrid y le dije al presidente está aquí la policía la taquer no la menetérica ahora se metió en un armario se han ido ya el móvil no pues yo me quedo aquí se quedó en el hotel porque no fuiste al CTA si no tienes nada que esconder porque no fuiste allí no 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 porque viene de aquella época quien atendió a la guardia civil Rubinos Pérez el número 2 de de Cantalejo que para eso está habrá dicho Cantalejo no no mira eso te va en el sueldo es fantástico es 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 de película de Berlanga el jefe de los árbitros en la era de Negreira o sea Arminio estuvo horas destruyendo documentos cuando le cesaron de la Real Federación Española de Fútbol cuando Rubiales lo cesó dijo voy a destruirlo todo porque no vaya a ser que el que venga detrás Cantalejo se encuentre con esto aquí no hubiera pasado nada seguro que no porque Cantalejo no es desclonecedor de lo que decía Arminio y posiblemente sus artes de proceder no sean muy distintas el número el número 2 de Medina Cantalejo hizo estas confesiones a la Guardia Civil a los investigadores el día que acudieron a las oficinas del CTA en la sede de la Federación les dijo que por los agentes se solicita la información cierta información sobre la documentación para localizarla y de manera espontánea el señor Rubinos Pérez manifiesta que cree que algunos de esos documentos no se encontrarán allí manifestando su creencia que el día que se cesó a Sánchez Armini lo destruyó todo es fantástico de verdad es que es una cosa me da la risa porque es que me tiene que no quiero leer más porque es que así funcionaba esta banda bueno pues claro si tú no actúas rápido va a haber destrucción de pruebas pero sinceramente a estas alturas hay documentación de sobra y sobre todo declaraciones que van a ir surgiendo para condenar a esta gente el juez lo que está intentando es demostrar que los pagos que se realizaba el Fútbol Club de Barcelona pretendían obtener beneficios en la competición eso es corrupción en el deporte repito no es necesario una prueba una prueba directa del pago no es necesario solo basta con la intencionalidad para oye para demostrar que esto pues es lo puedes acoger en el en el delito de mera actividad que se consuma repito solo por el mero ofrecimiento o por la solicitud después tenemos el cohecho recordemos y que considera también a la figura de Negreira como funcionario público porque el CTA está dentro de la federación y la federación en buena parte es pública y como inductor del delito pagador al FC Barcelona en este caso como hay delitos que han prescrito la última parte de la porta sí que la pilla siempre que sea el delito de cohecha vamos a ver si son capaces de imputárselo a la porta pero tanto más que eso os digo la verdad lo importante es la figura del club porque es los distintos presidentes han pagado yo no tengo especial interés en que crujan a la porta y no crujan a Gaspar o no crujan a Bartomeu o no crujan a Rosel hasta me parece injusto que que crujan a uno y no a los otros porque son todos igual de delincuentes deberían crujirlos a todos a mí lo que me interesa es que crujan al Barça que es el que los representa a todos y el que realmente la figura jurídica que ha cometido el delito y ya está así de sencillo a mí dame las cosas claras y me imagino que a la mayoría de vosotros también recordemos que la demostración de uno de estos delitos y una condena por estos delitos aunque sea una multa haría que la FIFA y la UEFA entrasen de oficio pero ya porque ahí no prescribe el delito podría pasar de todo podría haber descensos podría haber retirarle títulos podrían pasar mil cosas por eso es tan importante que crujan a estos señores son pruebas que salen todos los días lleven a esta gente a juicio ya cojones dejen de que este globo siga inflándose pinchenlo acaben con esto y esto me dirijo a la judicatura me dirijo al fiscal general del estado al fiscal anticorrupción al colectivo arbitral ayuden al juez a la justicia más bien aclaren esto acaben con esto limpien el fútbol español háganlo porque lo van a tener que hacer más temprano que tarde porque la presión de la opinión pública del mundo del fútbol y demás y por cierto cada vez va a haber más gente que viéndole las orejas al lobo se van a apartar y quien apoya ahora al CTA o a Cantalejo o a quien sea va a dejar de hacerlo porque lo hemos visto mil veces eso cuando tienes la justicia a la puerta el miedo a la puerta todo el mundo una cosa es hablar y otra cosa es ponerse allí cuando te llaman los árbitros no 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 pintaba nada no no Sinegreira era una figura decorativa no no ah pero cuando tienes delante a un juez o a la guardia civil no si 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 que hacía si que pintaba y mandaba y era el quien nos ascendía nos descendía era el quien nos presionaba no podíamos decirle nada porque infundía mucho respeto porque tal era un tío extraño esto aquello lo otro amigo una cosa es predicar y otra es dar trigo decidlo vosotros conmigo solo nos queda el Real Madrid y la justicia